Diputado Arcila, ¿algún comentario o opinión? Quisiéramos que nos... No, nada más que una pregunta, una petición para el director en base a la pregunta que acaba de formular y la respuesta que dio el diputado Gasca. Este procedimiento, el único en el Estado que se está llevando a cabo en Cozumel, si le pediríamos, director, si así lo autoriza a la Presidenta de la Comisión, que nos hicieran llegar el estudio de factibilidad y también el número de quienes serán los beneficiarios de acuerdo al registro de operadores que ya está en ley y que estaría vigente, tendría que estar vigente. Esa sería, creo, la mejor manera de ver que la reforma que aquí se hizo está surtiendo efectos. Uno, no se entregan concesiones por capricho de nadie, sino porque un estudio así lo demande. Y dos, no se le entrega por compromisos políticos electorales, sino exclusivamente a aquellos operadores que ya se registraron en el registro de operadores derivados de la reforma de 2020 que aprobamos en esta legislatura. Gracias, Presidenta. Me comprometo a entregar ese estudio de factibilidad. Es un estudio que trabajamos muchos meses, desde el año pasado, fines de mes, hasta los cuatro primeros de este mes con el apoyo del municipio, porque es un trabajo de campo, diputado Martínez, es un trabajo de… que necesitamos ahí mucha gente para tomar tiempo, movimientos, etcétera. Entonces, ese estudio de factibilidad determinó esa declaratoria de necesidad en esos tiempos, inclusive deprimidos, ahorita ya que empezaron a circular ya los cruceros y todo, ya son otros los números incluso. Entonces, en coordinación aquí con nuestro amigo Arturo Payán, tenemos esa lista de operadores que ya está registrada ante el registro, ante la Secretaría del Trabajo en la Junta de Conciliación y Arbitraje, validada para poderla dirigir a lo que es el registro total de operadores. Y de ahí está esa lista, la conocemos nosotros, la conoce el diputado, no es una cosa pública ahorita, pero en su momento se va a conocer.